Bloque de carbón, vale, 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 uff, menos mal, eh, ajá, vale, entre ellos, no, es que en realidad los esqueletos terminan peleando entre ellos al final, eh Tú, a ver, igual me revientan también, eh, o sea, no, descarto a la posibilidad, bueno, 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 igual debería tener también la manzana de la base en la mano, no por nada me la han dado Estupidez en mí, harto encontrar el botón en, ah, bueno, me da a mí que no va a estar en los cofres, así que voy a revisar los hornos directamente, eh, uno por uno, aquí, diversión, chicos Gameplay entretenido aquí, demostrando mi habilidad, no peleando, sino buscando en cofrecitos, en los cuales, de hecho, de tanto cambiar a blanco Ya viste, cuando abro esto se ilumina más, pues, de tanto subir y bajar el tono, me va a dar epilepsia ahorita, pero bueno, no importa Aquí tampoco hay nada, aquí tampoco, aquí tampoco Uy, acá hay manzanas, ¿verdad? Y tal vez me va a dar epilepsia, voy a, voy a cerrar los ojos así como que, enchinándolos para que no me joda nada Uh, 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 tío, tonten de la inmortalidad Yo te digo yo que en los cofres no va a estar, uf, men, una manzana, ¿verdad? Ahora, ahora sí que está valiendo la pena abrir los cofres, eh Tú, no puedo abrir esta pendeja, ah, claro, no puedo abrir uno de estos porque arriba, arriba hay este, hornos Me parece, o inteligencia en, en el creador de este mapa ¿Va a estar en uno del techo, en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En uno del techo va a estar, eh Pero es que te apuesto, en un cofre no está, yo sé que no está en un cofre Conozco demasiado bien a mis subs Ahora está en un cofre, ¿viste? En vez no conocía a nadie, tú, pero el... Eh... El botón no va a estar ni en los cofres ni en el horno, ¿verdad? Vale, no, ¿dónde está entonces? No, no me creo que no está ni en el cofre ni en el horno, ¿ve? ¿Dónde está entonces el jodido botón? Eh... Tres horas después ¿Tú no encuentro el jodido botón? He abierto todo, literal, o sea, no sé dónde está el botón, literal no sé dónde está O sea, estoy pensando que es troll y que no está ni en los cofres ni en el horno Pero entonces, ¿dónde está? Detrás de uno de estos seguramente hay un cofre o algo O un horno que está escondido por ahí Detrás de algún... Vale Horno, acá hay una tolva, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Acá hay una tolva? Ah, esto es un horno también Y a veces atrás es un horno Detrás de alguno de estos hay otro horno Seguramente O aquí Acá hay un horno también, mira Vale, aquí está ¡Qué jodido troll, tío, weón! ¿En serio? ¿En serio? O sea, tú dices, Dalek, te la ha pasado rápido No, pero es que esto de aquí Lo de ahorita se me acaba de ocurrir Después de 10 minutos de estar abriendo y cerrando cofres como pendejo Uf, uf, ven Vale, en realidad es otro caso venir por aquí Porque no puede... ¡Ah, sí que puede pasar! Vale, vale, vale ¿Qué vas a hacer tú, cabrón? ¡Qué hincheso! ¡Ah, me da hambre! Bueno, tú sí que me puedes dar hambre Me acaban de responder Vale, vale Uf, 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 uf ¡Qué jodido troll, weón! ¡Qué jodido troll, weón! ¿Y ahora aquí dónde está el jodido botón? ¿Ahora dónde está el jodido...? Por aquí está, ¿no? Está aquí, si no se ve nada ¿Por qué está aquí? Si no se ve nada aquí Tengo que dar algo ¿Verdad? ¡Eh! ¿Por qué se ve tan oscuro esto? Lo tengo en todo en claro ¡Qué verga! ¡Claro! ¡Cámbiate a claro! Te vamos a estafar, dice Es algo ahí, eh Pero... ¡Ah, vale! Yo tengo vagones, pe... ¡Claro, pe... estupidez! ¡Avanza, avanza, vagón! ¡No, espera, espera, espera! Vamos a poner... ¡Uy, me lo dio! ¡Avanza, pe... estupidez! Creo que si le doy esto de aquí, avanza, ¿no? No, que esto se destruye ¿Y ahora? Tal vez me queda uno, ve... A ver, a ver, a ver Lo empujamos ¡Anda, tú puedes... ¡Ah, me puedo subir! ¡Uh! ¡Claro! Me podía subir, y yo No se ve nada, igual No se han viendo nada, creo ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo algo? Bueno ¿Qué si cuentan? Ah, no se ve nada aquí, eh O sea, yo no veo nada ahora mismo Creo que ustedes ven más que yo Cuando lo renderí, se les subiré el brillo y eso, pero... Eh... Bueno, bueno, bueno Igual no era aquí Ah, pues sí que era aquí que tengo esto Ahora tengo que retroceder, ¿en serio? Bueno, no importa Si era así, eh Ojo, y si me quedaba sin vagones, ¿qué? O sea, porque me acabo de... Me acabo... Este es el último vagón Después de esto, ¿qué hacía? O sea... Iba a estar... O sea, si no me salía en este Iba a ser como dos horas como estupidez O sea... Ah... Me vi, me vi aquí Y me vi aquí todo estresado Intento pasar ¿Por qué no puedo pasar este mapa? No mames Yo estoy pensando aquí Vale, 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 vale ¡Uf! Salimos, chicos La pasamos fe... Fue fácil Fue intuitivo Ah, no es cierto Vale, por fin Y ahora como... Ah, vale, para esto era el parkour Qué pendejada, ve ¿Y este men quién es? ¡Ah! Para que se peguen entre ellos Mira que tú... Yo ahorita, ahorita mismo estoy un poquito ocupado Ustedes pueden ir peleando Aparte, tengo lentitud Así que no puedo hacer Veinte segundos de lentitud ¿De qué exageración? O ese te dijo estupidez Atácale a el pe Ah, y me da Y me da el cabrón ¡Ah, what! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, el conejo! ¿Qué? ¡Pinches conejitos! Pero vamos con manzana ahora ¿Tú what? ¿Con los conejos? ¡Qué virga, pe! ¿Y cómo se supone que...? ¿A quién le puedo dar al conejo? ¡Ah, sí que no puedo dar! ¡Me mames, pe! ¡Ja, ja! Ahora, pe, si tus pies atacan a el pe Poco, hombre ¡Cara a cara, pe! Cuerpo a cuerpo ¿Cuánta? No, no voy a ir aquí, eh Tengo que agarrar el ángulo Este pendejo ¿Hola? Puta, este no lo puedo atacar, pe Así que chiquitito ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! ¡Sala! ¡Sala! Tampoco no me... No te la juegues, pinche conejito Que te reviento Me parece, chicos O soy hombre Por haber peleado así Uy, me quedé sin flechas ya Tú, este men, ¿cuánto aguanta? Que ver que te metes 50.000 flechas ¡Ah! ¡What! ¿Quién me... ¡Ay, otro conejo aquí! ¡Ay, otro conejo aquí, pe! Acabo de usar mi totem de la inmortalidad A lo pendejo, pe Y no, y no llego Llego para darle un golpe Nomás, este men Para, para No me des, no me des, eh No me des a dar ¿Y cómo la paso ahora hasta ahí? Tipo, no se puede esto Vale, lo he matado Y queda el pinche conejito Pero ahora quedamos tuyo Porquería Tiene que decir al respecto ¿Cómo la paso? Si no puedo pasarlo por aquí A ver, a ver, a ver De aquí nomás quiero, ¿no? O sea, no tengo que subir tanto ¿Hola? Pero si choco ahí nomás ¿Cómo lo pasa esto? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, lo pasé ¡Ah, este pendejo no me deja! Pinche conejo ¡Hala! Y me ataca de lejísimos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Verga voy a pasar contra este men? Si está quemando aquí en... Y no le puedo dar ¿Y este men sí? ¿Este está mal o algo? Tengo velocidad ¿Y por qué quiero velocidad? Quiero flechas Me gasto las flechas, eh Me gasto todas mis flechas En estas pendejadas ¿No tengo fecha por aquí? Verga, a ver Tu conejito A ver, ¿cómo resolvemos esto? Vale, el conejito De hecho, el principal problema Creo que no es el conejito El principal problema Es llegar hasta allá ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora qué pendejes! ¡Uf! ¡Uf, men! ¡Uf! 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 Llegué, llegué ¿Viste? Que estaba aquí Que no podía pasar Hace un ratazo Los conejitos estaban Que me atacaban ¿Viste, hombre? Está un poco Está un poquito loco Creo que este Esta calabaza está un poquito loca Ya está que habla ya conmigo Está que habla medio raro ya Está que habla con objetos inanimados Ya está aquí Ah, no es cierto Oye, ¿y esto de aquí cómo consigo Cómo consigo el otro botón? Si aquí no se puede Eh... Pues aquí no debe ser No se debe ser en el siguiente Aquí te parece que hay un cofre oculto En el al lado o algo Vale, ya ves Soy el puto amo O me parece Soy el puto amo Cómo me parece A ver, por aquí ¿Qué más hay? ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Oh porquerías! No quiero caer en el lava Permiso Vale, ustedes pueden caer en el lava Tengo fuerza Así que no Pero así que están quemando Y me pegan un golpe Creo que también me queman A mí Vale, la fuerza ha ayudado un chingo Si no me tomaba la de fuerza Igual no la contaba A ver, a ver, a ver Escalea por aquí Por aquí tengo que hacer un pequeño parkour Para ver si pasa Ah, no Esto es para Igual hay otro cofre en el Esto, eh O no usas el mismo truco dos veces Esos trucos ya me los sé Ah, pues no No hay ningún cofre aquí Eh, de dónde consigo el cofre Yo aquí Arriba Aquí arriba Te apuesto que está, eh No, para Tengo poción inífuga De casualidad No, verdad Vale, si tomo la manzana de noche Y me subo hasta ahí arriba Podría hacer algo Chan, chan, chan ¿Podré? Realmente podré Oh, oh Vale, vale, vale Vale, no necesito la poción Oh, no, no No mueres, no mueres No mueres, no mueres Ah, fuck ¿Dónde aparezco? Ah, vale, aparezco aquí nomás Vale, vale Pero sí fue buena mi idea Pensé como Un cerebrito Pero soy nerd No es cierto A ver, ¿qué hay aquí? Puta Uf Ay, no mames ¿Por qué aparecen en adelante? No venga, no venga, no venga No venga, no venga Ahí nomás Quienes ahí nomás No mames Ah, tiene que ser play En tríos Tiene que ser play No, manzana Manzana noche No solamente manzana normal Bueno, porque era poco Hombre Sal, sal, sal Vale, se murieron todos Perfecto Y de aquí a... No, falta gente Falta, falta tipo esto Por la espada Por la espada A ver Eh... ¿Y esto cómo lo paso ahora? ¿Esto cómo lo paso ahora? La verdad no tengo ni idea De cómo se pasa esto, eh O sea, no tengo ni jodida idea De cómo se pasa esto Literal no sé cómo No tengo ni idea, de verdad O sea, de repente Yo qué sé Esto hace algo O hay algo que es súper fácil Y que Dario no está viendo ahorita ¿Puedo romper bloques de obsidiana? Ah, vale ¿En qué momento me dieron este pico? ¿Hola? ¿Puedo romper bloques de obsidiana? Uf, pero aquí tengo que pasar dos horas mínimo ¿Hola? ¿Esto no se rompe? Vale, vale Uf, ¿cuánto mataron a esta pendejada? Estaba... Esto es hecho un nepe, ¿no? Estaba pensando... Es... Yo he visto cuando te estaba bañando Y... Y te pones a pensar En lo que hubieras dicho Cuando discutías Ah... Y si te hubiera dicho Me interdiscutía Creo que este reto no se... ¡Ah! No, Widders no Ah, pero los Widders no pueden pasar por aquí Vale Bueno Bueno Bueno, bueno Señoritas El día de hoy morirán Porque no pueden pasar Pero son de 3 de altura, ¿no? De 2, W Ah, si pasaban Si me reventaban, wey Bueno A ver Uf A ver, ¿qué es esto? Eh... Vale Ah, vale Ah, vale Ya lo sabía Vale, lo habían puesto para poder llegar al bloque de arriba Uy, estos sí que hacen un... Estos sí que hacen un chingo de daño Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver Se me ponen para atrás aquí Que no estoy para broma ¡Ah! ¿Tú cuánto me quitan En vez de un... No puedo curarme ahora que me revintan ¡Pah! Ahora, pe cabrones Ya regresé con dos corazones extras ¡Pum! Uf ¿What? ¿En serio? Estos men están muy opesos ¿En qué bien? Estos men están demasiado opesos O sea Y tengo cosas de diamante y de hierro, eh O sea, cuidado ¿Este qué me da? Uy, no Espada de diamante Puta, por fin Me da que se me rompía esta Por T3 Y bueno, bueno, bueno A mitad que se rompía el peto Bueno Meno mal que este botón fue fácil A ver ¿A qué que me salen ahora? Uy, brujas No mames Bueno, igual las brujas No te hacen nada Así que Así nomás Vale, ¿para qué hable? Vale Las brujas igual se tiran O sea, ahí a Cismas Se tiran Pociones de curación Ese está bien OP en realidad Me acabo de tirar una de Otra más de veneno La jodida Uf, uf, uf Muerte Me acabo de tirar una poción de daño Esa pendejada Y mira el veneno que me... Ah, vale, no Solo metieron uno de veneno Vale, vale Pensé que iba a ser más, güey Ya me salto ya los botones aquí fácil, ¿no? Hombre, en parte mejor, eh Es que igual Yo tampoco No sé cómo se le ocurría tanto a este men Para poder... Ah, arañas ¡Arañas peligrosas! ¿Por qué veneno ahora, güey? ¿Por qué veneno, güey? Si hay suficiente Veneno, tengo Con el veneno Que ella me puso No sé No sé qué tan bueno Tendrá No sé qué tanto sentido Tendrá eso Te voy a morir, eh Esto Esto de aquí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Antídoto Muero porquería Yo también muero Por... ¡Uf! Acá había como 60 Pegarañas Muere No puede pasar tampoco Así que muere Necesitan dos bloques de... Uy, sí me atacó ¿Hola? Ah, no, me están ganando el piso Necesitan dos bloques de ancho Estos men A menos esta Las chiquititas sí pasaron Porque necesitaban uno nomás Vale, vale, vale Tengo el pico de... Tengo el pico que todavía pica la obsidia Pero por favor Por lo que más quieras Dime que no tengo que picar todo esto Vale, creo que sí Seis horas y media después No mames, pe No mames, pe Encima rompo el que no era, pe No puedo abrirlo desde aquí No puedo romper el cofre Toma, vale Dos años rompiendo Pe, ya sé qué cosa voy a decir La próxima vez que discuta ya Y bueno, chicos ¿Qué se cuentan aquí, pe? Darick traiendo la vitalidad al gameplay Aquí salseo, ah Puro Una eternidad más tarde Uff 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 Y uff Vale, esto dónde va ahora Ya por favor Ya estuvo Ahora que me salen aquí Uh, no me salen ni una a mí ahora Menos malo Me da el botón así En plan Ya logran Ya Ya no sé de qué poner Ya Uy, ahora que me salen Amasa Estos pendejos se pelean aquí ¡Ah! Tú pasa El pequeñito Él se me ha jodido Pinche liguito Los grandes son estupideces El chiquito es Es rapidito Uff Ya, ya Es muy chiquito Y los Y las estupideces De los secretos se matan Entre ellos Mira, ni nadie Ni nadie Ah, bueno, acá hay una Vale, vale Uy, sí me dio el pendejo Vale, parkour Por aquí de nuevo Ah, no, aquí está el botón Uff, menos mal Me la está dejando Un poco más fácil Ya igual, eh O sea, ya creo que Ya está Está viendo ya que Que estoy mal ya No mames Si golpeo esta pendeja Salen más, ¿no? ¿Hola? He inestrutivo el tipo Ah, pues no Solamente era uno, eh Eylepisma Uff Y me llevo todas las pociones Vale, vale Creo que ya es la última Por Nif Por Nif Por Nif Quiero más preguntitas Ah Uh, uh Pedías negros, ¿no? Puta ¿Para qué hable? Pues aquí los tienes Dice Disfrutalos Mientras puedas Cuando termine contigo Te dejaremos Todos esos Eh Como estos dos de atrás Dice Como estos dos de aquí Leí que No entendí ¿Qué más puso? No leí Puta, acabó Pucha Chicos Por fin Pude conseguir Mis negrasos Con las Negras color petróleo Bueno chicos Bueno, bueno Ver los comandos A ver Vale, ahí están Todos los comandos chicos Que hicieron posible Este mapa Muchísimas gracias A Pacman Por hacer este video ¿Y esto de aquí qué es? ¿Hola? ¿Esto qué es? Esto no lo vi, eh Chicos Soy un fantasmón Ahora mismo Pero tú no seas un fantasmón Deja tu like Y deja tu comentario también Para que no seas un fantasmón Como yo Chicos Muchas gracias Por haberse visto El video Muchas gracias Por hacerme un mapita Sé que hay algunos Que me están haciendo mapas Pero es muchísimo Más fácil para mí Pues grabar un mapa Solo Que con gente Porque pues eso Así nomás no coincidimos Con los horarios Así que bueno Si quieren mandar un mapa Pues estaría cool Que sea para mí solo Así es más probable Que lo grabe Así que bueno chicos Espero mucho que les haya gustado Like, favoritos, comentan Y nos vemos en el próximo video Yo, ¡jo!